Chocan dos trailers en la Peracuautla. Habrá cierre de la autopista México-Cuernavaca por obras. Empresarios pagarán casetas a turistas que vengan a Cuernavaca. Todo esto y mucho más en Diario de Morelos informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Esta madrugada se registró un choque entre dos trailers sobre la autopista La Peracuautla. Según los reportes, la vialidad permaneció cerrada por varias horas. La madrugada de este jueves, sobre la autopista Peracuautla, kilómetro 14, dirección La Peracuautla, se originó un choque por alcance entre dos trailers, ocasionando que uno de estos se impactara contra el muro de contención. Derivado de este accidente, se generó un cierre a la circulación aproximadamente desde las 3 de la mañana. El accidente fue atendido por paramédicos de Capufe, quienes trasladaron a dos personas lesionadas a un hospital. Debido al cierre de la autopista en este tramo del accidente, se generó bastante tráfico con filas de más de 7 kilómetros. La vialidad se mantuvo cerrada hasta las 7.30 horas. A partir del 26 de abril y hasta el 15 de mayo, habrá cierres parciales en la México-Cuernavaca, debido a las jornadas de mantenimiento en la zona. A partir del 26 de abril al 15 de mayo de 2023, se estarán realizando trabajos de bacheo en los kilómetros 19 al 23 de la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca. Las jornadas de trabajo se realizarán en el horario de 21 a 6 horas, de lunes a jueves. El área afectada es antes de pasar la caseta de Tlalpan. Las labores causarán cierres parciales y desviaciones en el flujo de la circulación en función del avance de la obra. Se recomienda transitar con precaución y respetar los límites de velocidad. Empresarios de Cuernavaca pagarán las casetas a turistas para que vengan a Cuernavaca, con el objetivo de detonar la derrama económica. Empresarios de Cuernavaca anunciaron una serie de conciertos musicales con artistas locales, nacionales e internacionales en la capital del estado. Esto con el objetivo de detonar una derrama económica en el municipio. Los conciertos serán realizados en un restaurante-bar de la Colonia Vistahermosa en los meses de mayo, junio y julio, con artistas como Grupo Los Giles, Aarón y su Grupo Ilusión, The Latin Voice, Maelo Ruiz, Carro Show, Guerra de Chistes y otros espectáculos más. Cristian Luna expresó que se busca atraer el turismo con espectaculares en varios estados de la república e incluso reembolsarán las casetas de cobro a personas que vengan de otros estados. Y ahora Carla Bautista nos tiene la información más importante de la zona oriente de la entidad. Zona Oriente Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es El Corte Coautla con la información más importante de la región oriente. Yecapixtla fue sede de la reunión con titulares de Protección Civil del Estado. Con estas reuniones se busca mantener un trabajo coordinado y crear mecanismos en materia de prevención y mitigación de riesgos, además de mejorar la atención brindada en las emergencias, plan de contingencias y la delimitación de áreas de peligro municipales. El Gobierno Municipal de Jonacatepec de Leandro Valle, de la mano con la alcaldesa Brenda Guerra Balagués, dio a conocer la apertura de la nueva Oficina de Asuntos Migratorios, con la finalidad de dar atención y asesoría a los ciudadanos sobre los diferentes trámites que se requieren para poder obtener su pasaporte o visa. La presidenta del DIF de Yautepec, Johalin Mesa Gómez, hizo entrega de juguetes a los ayudantes municipales de las colonias del municipio, en donde recalcó la importancia de seguir apoyando y celebrando estas festividades, que no solo hacen felices a los niños, sino también a quienes participan en dichos eventos. De igual forma, invitó a este próximo domingo 30 de abril para que asistan al gran festejo que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Parque Infantil Yautepeques a partir de las 4 de la tarde, donde habrá rifas, juegos y mucha diversión. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. Zona Oriente Disney celebra 100 años con una nueva película. Estas son las tendencias de redes sociales con Adriana Lugo. Tendencias Disney es tendencia y ¿sabes por qué? Porque está a punto de celebrar 100 años con deseos. Entérate de lo que está pasando en las tendencias. Yo soy Adriana Lugo. Disney celebra 100 años y lo celebrará con Wish, el poder de los deseos, la nueva película de Walt Disney Animation Studios. Wish seguirá a una joven chica llamada Asha, quien pide un deseo a una estrella y obtiene una respuesta más directa de lo que esperaba, que la llevará a un enfrentamiento con uno de los enemigos más grandes del universo. La nueva película de Disney llegará a los cines el 22 de noviembre del 2023. ¿Listo para pedir tu deseo a una estrella? Blackpink estremeció al foro sol de la Ciudad de México en su primera fecha de su tour Born Pink, haciendo gritar a sus fans mexicanos con cada una de sus canciones, y aunque hubo cambios en su setlist original, los Blinks lo disfrutaron. Ya se acercan los Maximals, los nuevos Transformers con aspecto animal que protagonizan el nuevo trailer de Rise of the Beast, el regreso a los cines de los Autobots y Decepticons. Si bien los primeros segundos parecen una onda futurista de King Kong, no es así. En este nuevo filme conoceremos a los Maximals, un tipo de Transformers con aspecto animal. Por supuesto que veremos una vez más al equipo de Optimus Prime y Bumblebee, Transformers Rise of the Beast se estrenará en cines el próximo 9 de junio de 2023. Tendencias Y en otra información, ejidatarios bloquearon la autopista siglo XXI a la altura del ejido El Salitre, exigiendo el pago y finiquito de sus tierras, ya que sus predios se vieron afectados por el paso de esta vía. El bloqueo es en el tramo de Tlalquitenango a El Salitre. Elementos de la Guardia Nacional trataron de impedir que manifestantes echaran tierra sobre la autopista siglo XXI para bloquear la vialidad. Pero los ejidatarios con camiones de carga vaciaron la carga para cerrar la vialidad. Adalberto Maldonado Quirós, vocero del Movimiento Campesino siglo XXI, confirmó que el bloqueo no se levantará hasta que se cumpla con el pago correspondiente a la ocupación de las tierras. Se espera un megapuente para este fin de semana debido a la suspensión de actividades escolares en educación básica por la sexta sesión de Consejo Técnico. De acuerdo a lo establecido en el calendario oficial del siglo escolar 2022-2023, este viernes 28 de abril se suspenderán las actividades escolares en educación básica, ya que se llevará a cabo la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar, así lo informó Luis Arturo Cornejo a la Torre, titular de la Secretaría de Educación Morelos. Mencionó que en esta jornada participarán cerca de 20.000 docentes y directivos de cada una de las 1.900 escuelas desde el nivel preescolar hasta secundaria, donde se analizará la implementación de nuevas estrategias didácticas y el fortalecimiento de la colaboración de padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cornejo a la Torre agregó que, como lo indica el calendario oficial, el próximo lunes 1 de mayo suspenderán las actividades académicas y administrativas. Poco más de 500.000 estudiantes, cerca de 30.000 docentes de todos los organismos educativos con motivo del Día del Trabajo, reanudándose las labores el martes 2 de mayo en horarios habituales. Hasta aquí con las noticias, gracias por acompañarnos en otra emisión de Diario de Morelos Informa. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Diario de Morelos y visitar nuestro sitio web. Yo soy Luis Flores, que tengan un excelente tarde. ¡Gracias!